Vamos rápido. Ella, cuando la sacaba a bailar social, ella no sabía todavía bailar social. Sabía esas dos rutinas y ya. Entonces ella se sentaba aquí y yo bailando con toda chica. Ella mirando. Y yo lo hice a propósito porque yo quería que ella aprendiera. Entonces los celos me ayudaron. En una de esas, yo quiero aprender a bailar social. Y me puse a enseñarle a bailar social, social. Cuando ella aprendió bien, las chicas, esperando bailar conmigo, ella decía, espera, siéntate, que yo estoy con mi novio aquí. De ella sentarse ahí y bailarme, eso se acabó. De diez números, ella bailaba nueve conmigo. Decía, vete, vete, que es un breaker y vete bailar con esa. Entonces ahí se convirtió en una cosa más personal. Que ya sabía que cuando estaba con María, mi querida, las chicas decían, ay, ahí está ahí el recorrido con una novia. Y si bailaba uno o dos veces con otra, ya era mucho. Entonces, para reflexionar tu pregunta, puede ser una cosa así también. Puede ser novio y novio que no quieren bailar con más nadie. Yo no encuentro eso, nada de malo. Esposo y esposa. Es muy personal. Pero, ahora mismo, hay gente que está casada. Yo, ahora mismo, si estoy en el social con mi esposa, yo bailo con otra. Porque ya, después de treinta y cinco años, ella dice, tira, tú no vas para ningún lado, hijo. Pero, la cuestión es cosa. Es una pregunta que no es fácil de darte una contesta fija. Porque yo, con una pareja, puede ser que ella dice, vente tú para allá, yo para acá, hijo. Y no es nada malo. Pero, entonces, esas parejas que dicen, no, tú baila conmigo y yo baila contigo y ya. Por eso que yo, que la pizomba, yo cuando vi la pizomba, decía, si este baile llega a Nueva York, esto va a crear sangre. Porque los tipos allá son muy celosos con su mujer, y la mujer es muy celosa con los hombres. Y yo vi, sin exagerar, en Portugal, un tipo, desde que arrancó a bailar la pizomba, cinco minutos tenía las manos, las dos manos, aquí, de ira. Y yo decía, eso es la pizomba. Pero, si mentiste, era ahí, cinco minutos. Y yo decía, ay, benditos, que eso pasa en Nueva York, se forma una balacera. Gracias.